Jeve a su mesa, la calidad de la mejor carne. Corte Criollo, expertos en Corte Prion, una gran variedad en carne nacional. Las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad. Con el sello de Corte Criollo, prefiera carnes rojas, de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo. Frescas de la zona, del productor a su mesa. Con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, local 3, de lunes a viernes, de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas. Y los días sábados, de 9.30 a 14.30 y por la tarde, de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470. Y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra. Desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol. Para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Siempre presente con un servicio rápido y eficiente. Y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarias. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99. Más cerca de usted. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura. Precios bajos siempre. Lipi Gas, el gas de los angolinos. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias. Centrado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a esta entrega de noticias que prepara, como es habitual, cada día nuestro propio departamento de prensa a través de Canal 5 de Televisión. 85 años se encuentra celebrando la Policía de Investigaciones de Chile. Y es por ello que este martes, en el auditorio del Centro Cultural de nuestra ciudad, acá en Angol, se llevó a cabo la ceremonia central. Con el cual el cuartel policial de la comuna celebra un nuevo aniversario. Así es, el día de hoy cumplimos 85 años de vida, de una historia institucional que tiene una trascendencia y una trayectoria a nivel del país. La Policía de Investigaciones, desde sus comienzos, ha sido pilar fundamental para el desarrollo en cuanto a temas de seguridad y el desarrollo de las personas. Hoy día es doblemente celebración para nosotros, ya que cumplimos 85 años. Y de acuerdo a la última encuesta publicada el día de ayer, somos una institución en que la ciudadanía aprecia más la labor que tiene hacia nosotros. Por lo tanto, eso nos pone doblemente contentos y además hace que nosotros nos comprometamos aún más en el trabajo que estamos realizando. Perfecto, en estos 85 años, en el caso de acá de Angol, se han realizado varias actividades durante todos estos días, alguna hacia la comunidad y otra en forma interna. Así es, hemos realizado distintas actividades. Hace, por nombrar algunas, hace una semana atrás, hicimos una actividad de capacitación y educación en materia de delitos sexuales, en conjunto con la Municipalidad y la Gobernación. Tenemos proyectado también traer a una persona que estuvo bajo tierra a 700 metros, ustedes recuerdan el caso de los 33 mineros, quien va a venir a dar a conocer una experiencia de vida, ¿no es cierto?, en un momento de crisis. Son actividades que tienen que ver con un sentido social que también es importante que realice la institución. También es motivo de alegría, existe una comisión evaluadora en Santiago respecto de la gestión que hacen las distintas unidades a nivel del país. Y en esta comisión evaluadora consideró meritoria la gestión que realizó la brigada de robos de acá de Angol. Ustedes saben que es una brigada recientemente creada, tiene tan solo un año de vida, pero los casos que ha esclarecido en tan poco tiempo la han llevado a ser considerada por nuestro director y ser premiada al mismo tiempo con el premio que se llama Excelencia Criminal. ¿Y cuál fue el procedimiento que destacó? Son varios los procedimientos que tienen. Los vamos a nombrar ahora en la ceremonia, pero de todas maneras son robos a casa, robos a inmuebles comerciales, no sé si ustedes se recuerdan, Carnes Casablanca, tenemos un robo a autores de cajero automático, robo de una banda criminal de cables de cobre, y varios delitos que si bien es cierto probablemente no son de gran connotación, pero sin duda sostenidamente ellos han estado trabajando y resolviendo casos. Sí, efectivamente ya había saludado a don Domingo Silo, al prefecto de la prefectura de Mayeco, y la verdad es que solo resta desearle un feliz aniversario junto a todo el personal que le ahora bajo sus órdenes, y además de desearle pleno éxito en las funciones que ellos desarrollan, porque fundamentalmente aún en esta zona necesitamos unos mejores resultados, así que le deseo lo mejor a esta Policía de Investigaciones que está tremendamente bien evaluada, hoy día encabeza el ranking de popularidad y de aceptación en la comunidad, así que nuevamente felicitaciones a cada uno de los funcionarios de la PDI de Chile. El gobierno trabajando de la mano con la Policía de Investigaciones, y también el que esté acá a ustedes el respaldo también a ellos. Bueno, de hecho nosotros estamos trabajando con la Policía de Investigaciones, con carabineros de Chile, además con gendarmería, y la verdad es que ha sido tremendamente eficiente la labor que estamos efectuando, y de una coordinación tremenda y un grado de amistad, hasta podría decirlo sin temor a equivocarme. Y en otro ámbito de la información también podemos contarles que el municipio local celebrará el Día del Padre a todos los funcionarios, que son papás, este jueves 21, y por primera vez también este 22 de junio. El municipio estará conmemorando también este día a los dirigentes, y quienes son parte de algunas organizaciones. Vamos a tener un espacio con todos los papás, que son los funcionarios del municipio, y también de otros departamentos que tienen relación con la función que nosotros realizamos, como funcionarios municipales, de tal manera que la invitación ya se la hemos extendido para el día jueves 21, a partir de las 16 horas. Y el día viernes, a la misma hora, a las 16 horas, tenemos una actividad con papás, que son parte de distintas organizaciones comunitarias de la comuna. Son dirigentes, otros cumplen otros roles dentro de las organizaciones. Queremos, de hecho, ya hemos extendido invitaciones para 150 papás, que parte de su tiempo lo dedican a trabajar como dirigente, y también aportando a las diferentes iniciativas y proyectos que el municipio tiene. Razón por la cual hemos considerado nosotros que es un deber, en un día tan especial como es el Día del Padre, hacer, organizar esta actividad, este viernes 22, a partir de las 16 horas, como una forma de retribuir también el excelente trabajo que ellos realizan. Así que yo quiero agradecer a todo el equipo. La verdad es que aquí todas estas cosas funcionan, gracias al compromiso de nuestras y de nuestros funcionarios, que siempre se hacen parte de cada una de las actividades que nosotros organizamos. En este caso en particular, Anita, Carolina, que están dentro de esta actividad, y también otros que hoy día, por razones de sus compromisos laborales, no nos acompañan en esta conferencia de prensa. Pero sí, yo les quiero agradecer a todos ellos por la permanente preocupación que tienen en cada una de las iniciativas que a nosotros se nos ocurre hacer, porque esto del Día del Papá es primera vez que lo vamos a hacer. No se había hecho nunca antes, pero creemos que es también una obligación nuestra considerar a los papás en una fecha tan importante. Me preguntaban algunos integrantes de los medios de comunicación si esto es extendido para los tíos. Sí, le vamos a responder que sí, que pueden venir los tíos. No sé a qué se refieren. Yo la verdad es que solamente tomé el guante cuando me preguntaron si iban a ser invitados algunos tíos. Sí los tenemos considerados, porque más allá de la duda que tienen algunos integrantes de los medios de comunicación, los niñitos se parecen mucho a ellos. Por lo tanto, igual los tenemos considerados. No, invitar cordialmente a todos nuestros funcionarios, y el día jueves y el viernes, por cierto, a estos 150 papás que dedican gran parte de sus horas del día a trabajar por la comunidad de Angol. Y destacando más informaciones a través de Canal 5 Televisión. Este viernes se celebra el Día del Suboficial Mayor, y es por ello que el Regimiento de Caballería Nº 3 Usares de Angol realizará una ceremonia para conmemorar precisamente esta fecha. Una ceremonia que también, por supuesto, se entregarán reconocimientos a algunos funcionarios. Y solamente contarles que este día 22 de junio, no es cierto, el día viernes, se celebra un nuevo aniversario del Día del Suboficial Mayor de Ejército. Un grado que es la más alta jerarquía dentro del escalafón del cuadro permanente de nuestra institución. Este grado que fue creado en el año 1932 por un decreto ley, y publicado también en el Día Oficial de aquella época, es muy significativo para el cuadro permanente, porque reconoce en el personal que tiene una trayectoria por más de 30 años ya de servicio en la institución. ¿Qué días se van a realizar ese día? Bueno, el día viernes tenemos una ceremonia interna dentro de este cuartel, una formación con nuestro personal, con nuestro soldado, con nuestro contingente. También está, tengo entendido, una entrega de medalla, también en este caso, que sería a mí, por 34 años de servicio. Eso está por confirmarse, pero sería más o menos esa ceremonia en ese tenor. ¿Cuántas personas van a ascender, digamos, en el día de aquí? No, lo que pasa es que este viernes no asciende. Solamente se conmemora este día, ¿no es cierto? Se conmemora el día. El ascenso, en este caso, el que yo tuve, ya fue el año 2016 en Santiago. Los ascensos a su ser mayor es una ceremonia ya a nivel institucional que se hace en Santiago en el edificio Bicentenario. Esa es la, digamos, la importancia que tiene el grado y por eso la institución le quiso dar esa trascendencia y que todos los que ascienden desde toda la unidad de Chile que llegan a grado de su ser mayor, la ceremonia oficial se hace en Santiago ante el comandante en jefe del ejército. Esa es la importancia que tiene. Y ex-alumnos y profesores del Liceo Mercedes Manos Alba Aríbalo, ex-liceo de niñas de nuestra ciudad, se unieron para crear una agrupación cultural que lleva por nombre el mismo establecimiento. Bueno, de hecho, la agrupación presidida por Josep Darmendrail ya tiene programada su primera actividad. El año pasado, en este mismo establecimiento educacional, se hizo un acto de homenaje al liceo porque este liceo dejaba de funcionar, digámoslo así. Se juntaron entonces una gran cantidad de ex-liceanos, no solo alumnos, también docentes, funcionarios. Y se hizo una despedida muy sentida, muy bonita, para este liceo que ya no estaba funcionando, no estaba recibiendo alumnos, no había nada que lo pudiese identificar en ese momento como establecimiento educacional. Quedó la inquietud en muchos, muchas, que había que de alguna manera proyectar la herencia que había dejado un establecimiento que ya el año pasado habría cumplido 117 años, 118 serían ahora. Entonces pensamos que todo lo que fue la herencia de este establecimiento educacional, más que centenario, todos los sueños, todo el esfuerzo, todo lo que aquí permitió que este establecimiento creciera durante tantos años, sus valores, los principios que quedaron, que se heredaron no solo de la señora Mercedes, de la cual tenía el liceo su nombre y nosotros hemos tomado su nombre también como agrupación, sino de todas las directoras que antecedieron y que fueron posteriores a la señora Mercedes y todo el personal que aquí trabajó y todos los alumnos que pasaron aquí, alumnos y alumnas durante generaciones. Todo este legado, lo que fue dejando cada generación, lo que fue dejando cada enseñanza de los docentes en tantos alumnos y alumnas, había que de alguna manera mantenerlo. Por lo tanto empezamos a reunirnos a algunos ex-liceanos y ex-liceanas y fuimos dando forma a esta inquietud de crear, constituirnos en una agrupación. Esto se concretó ya en el mes de marzo de este año, ahora ya con personalidad jurídica prácticamente ya tramitada. Estamos preparando entonces, en lo más cercano, una actividad a realizarse el día sábado 7 de julio, a las 11 horas en este mismo establecimiento, en el cual vamos a mostrar algunos números, digamos así, artísticos, y también lo más esencial es que vamos a oficializar allí la existencia de esta agrupación. Entonces, ya se abre todo el campo que puede permitirse una agrupación cultural, dándole cabida sobre todo a la herencia liceana. Hay destacados jóvenes, destacadas jóvenes, que aquí se han proyectado en el tiempo a través de diferentes áreas de la cultura. Y nosotros pretendemos rescatar eso y darlo a conocer y hacer actividades bajo el alero de nuestra agrupación, actividades públicas siempre tendientes a lo cultural, a la proyección de los principios que tenía este liceo, de lo que se heredó de la señora Mercedes, que fue sin duda fundamental. Por eso es que aquí este liceo se llegó a nombrar, al final se le dio el nombre de Mercedes Manosal Baríbalo. Y destacando más informaciones, aquí en Canal 5 Televisión, la Contra la Unidad de la República, este martes realizó una capacitación a funcionarios del regimiento USARES de Angol respecto a algunos trámites como feriados legales y licencias médicas, entre otros. Bueno, ahora vamos a hacer una capacitación que se refiere con CIAPER, que es el Sistema de Información de Personal de la Administración del Estado. Y ellos están requiriendo una capacitación respecto de algunas materias que ellos deben registrar en la plataforma, ya como feriados legales, las licencias médicas, ya ellos tienen que registrar esos documentos en la plataforma de CIAPER. Ya ahí se guarda toda la hoja de vida de los funcionarios públicos. ¿Esta capacitación es principalmente para el personal administrativo? La verdad que ellos ya saben qué tipo de personal registran este tipo de información, pero esto es para todos los funcionarios públicos. Por lo tanto, todos los que tienen feriados legales, todos los que tienen licencia médica, esa información va a su hoja de vida. Sí, primero quiero agradecer que el personal de la Contraloría General de la República con base en la región de la Ucrania vengan y vengan a nuestro regimiento a capacitarnos en todos los procesos administrativos que esto conlleva. El Ejército, especialmente este regimiento, está preocupado de que todos los fondos y todos los procesos administrativos sean de la mayor transparencia posible. Esa es la intención del Ejército y yo, como cuenta del regimiento, es mi preocupación personal y es más importante de que todos los recursos asignados al regimiento y también todos los procesos administrativos, como decía la funcionaria de la Contraloría de la República, los procesos administrativos o los feriados estén digamente constatados en el sistema de información del personal. ¿Esto es la idea de prevenir ante cualquier situación que pudiera generarse por desconocimiento o por falta de información? Por supuesto, como usted dice, esto es para poder prevenir cualquier tipo inconveniente. Nosotros estamos pidiéndole una capacitación a la Contraloría Regional de Temuco y ellos amablemente han acogido nuestra petición, nuestra solicitud y va a haber un periodo durante este mes y el próximo mes que ellos vengan de Temuco a Angol para capacitarnos en todas estas áreas, tanto áreas administrativas y personal, como dijo la funcionaria anteriormente, y también áreas de finanzas y todo tipo de áreas para poder desarrollar nuestro trabajo lo más normal posible y sin inconvenientes. Y bien, con esta información estamos llegando al término de estas noticias como siempre creciendo en favor de nuestra sintonía a quienes precisamente nos ven en este instante también a través de Facebook Live. Nos puede ver a través de nuestro canal en YouTube, Canal 5 Angol, a través de RTV Canal, Canal 3 en la Comuna de Reinaico y Canal 8 en la Comuna de Los Auses. Es todo, gracias por informarse con nosotros. Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias, Central. Corte Criollo, expertos en Corte Priun, una gran variedad en carne nacional, las más frescas varas llegan todos los días para entregarle un servicio de calidad con el sello de Corte Criollo. Prefiera carnes rojas de cerdo, pollo y las más deliciosas longanizas de contulmo, frescas de la zona, del productor a su mesa, con la calidad, atención y precios de Corte Criollo. Visítenos en la Avenida Higgins, 1677, Local 3, de lunes a viernes de 9.30 a 14 horas y de 15 a 20 horas y los días sábados de 9.30 a 14.30 y por la tarde de 16 a 20 horas. Nuestro teléfono, anótelo, 452-65-6470 y recuerde, puede pagar con todo medio de pago. Comprar en Supermercado La Herradura es más conveniente y mucho mejor. Por precio, calidad y buen servicio, Supermercado La Herradura es el supermercado de Angol. Visítelo en pleno centro de la ciudad, frente al mercado. Supermercado La Herradura, gente nuestra, desde Angol, entregando calidad, atención y buen servicio siempre. Cada día trabajamos con la misma energía de entregar un gran servicio de reparto a domicilio a nuestros habitantes de Angol, para que nunca les falte la energía que mueve a muchos hogares. Lipi Gas, el gas de los angolinos, siempre presente con un servicio rápido y eficiente y con un moderno sistema de pago en tarjetas de crédito y bancarios. Gracias por preferirnos. Lipi Gas, Chacabuco 99, más cerca de usted.